En el centro de la ciudad se encuentra Estancia San Patricio, de su propietario Patricio Capelo, un lugar que recibe la visita de muchas personas dentro y fuera de la provincia. Pero, ¿qué identifica este emprendimiento? Podemos empezar por el horno de leña, sus implementos hechos de barro y rústicos, pero sobre todo, lo orgánico con lo que se siembra en este suelo. Este negocio inició la pandemia cuando decidieron exponer al público lo que hace años realizaban, como es hacer pan en horno de leña, y en un pequeño huerto en la parte de atrás de su patio, sembrar diferentes frutos para posteriormente comercializarlos. Nosotros en la pandemia empezamos a hacer panes, bueno, esta cuestión del pan ya mi familia lo hacía desde toda la vida, pero en la pandemia empezamos a hacer y como había momentos libres, entonces tomábamos fotos, videos, íbamos a redes sociales y a la gente le gustaba, nos decían que cuándo les vendemos uno, que les debemos de probar. Entonces empezamos así a venderles en trinitas, en regales y así, hasta que nos decían, no, mejor ustedes tienen que hacer para vender. Así que nos decidimos desde el día 13 de enero de este año, en 2023, hemos decidido empezar a hacer el pan para vender. Entonces, ¿para qué hacer un éxito? Gracias a Dios, porque está la gente que llega de toda la provincia, están visitándonos e incluso de otras partes del país. En este jardín pueden encontrar 35 variedades de frutas, entre ellas 5 tipos diferentes de pitahaya, naranja, mandarina, mango, aguacate, piña y más. Estos productos son vendidos a precios módicos para que las personas puedan disfrutar de estos productos 100% orgánicos. Cada domingo puedes degustar de comida criolla desde las 12 del día hasta las 7 de la noche. Tenemos seco de gallina criolla, seco de pato, hoy hicimos caldo de pata, sabemos tener aguado de gallina, tigrillos y entre otros plantas. Los menús a veces varían, por lo que pueden seguirlos en Facebook e Instagram como Estancia San Patricio y conocer el menú de cada semana. Los panes están listos desde las 3 y 30 de la tarde y disponen de gran variedad. Nosotros aquí, por ejemplo, este pan de aquí es el pan integral. Este es el pan integral, estos son rellenos con queso, todos los panes muy deliciosos, estos están con un pedido especial que nos van a hacer, están para entregar. Hacemos panes cara sucia, hacemos moldes, rellenos de higos, rellenos de queso, de chocolate y así mismo los panes personales. El proceso de hacer pan en un horno de leña no es nada fácil, por ello hacen pruebas previas para medir la temperatura correcta, ingresando un papel del cual no debe quemarse y es ahí cuando se sabe que el horno está listo. El horario de atención nuestro, la comida está desde las 12 del día hasta las 7 de la noche y el pan empieza desde las 3 y media, 4 de la tarde. Estamos ubicados aquí en el barrio central, en la calle República del Ecuador y el barrio del Faro, atrás de la distribuida de gas o atrás de las almacenes cerámicas de la familia de la Pelo, aquí en el patio. Ustedes pueden ver, está abierto, hay unos derreros pequeños, pueden venir y entran. Café de la Abuelita Rosa es un pequeño emprendimiento local dedicado a la venta de café de pasar. Este se está dando a conocer a través de Estancia San Patricio. Iris nos cuenta más sobre esto. Es de la esposa de mi sobrino con mi sobrino, que están haciendo, producen un café muy delicioso que es de la ciudad de Alamor. Es un café riquísimo, orgánico, eso no tiene químicos. Al igual que nuestros productos aquí en la estancia, nada tiene químicos. Entonces, eso hace que sea un producto de altísima calidad y es un sabor exquisito, especial. Esta tiene, la juguita pesa 450 gramos, o sea, es una libra. Y estamos en este momento aquí con Iris, que nos está brindando una asesoría sobre el café, lo que contiene y todo, ya que ella está haciendo degustar a las personas para que sepan la calidad y prueben a su vez la calidad del producto que está aquí. Un emprendimiento que nació gracias a la abuelita Rosa, como lleva el nombre el café. La abuelita Rosa siempre que nosotros vamos al amor, ella siempre nos regalaba, y nos obsequía, y siempre nos enviaba un poco de café. Y al ver lo delicioso y rico que es, entonces decidimos ponerla a la venta para que más personas conozcan ese delicioso café. Y gracias a Dios, la gente lo ha aceptado mucho, ya ha ido a Guayaquil, al oriente, incluso a Estados Unidos, ya se lo han llevado porque es súper delicioso. Es 100% orgánico y artesanal. Estancia San Patricio está ubicado en República del Ecuador y el hoy al faro a una cuadra del Cuerpo de Bomberos. ¡Gracias!